Es de la ausencia duela en realidad Dramotor les ofrece este programa Una receta de un té que María Matus les daba a las personas que iban a buscarla a su consultorio De hecho, este es el consultorio Esta imagen que ven aquí Bueno, no es que fuera el consultorio Ahí vivía María Matus Ahí vivía en el poblado de Casas Blancas Cerca de Bicam, un poblado yaqui Bicam es el principal poblado yaqui Pero Casas Blancas se encuentra a unos kilómetros Bueno, lo que ven aquí en la fotografía Son las afueras de la casa de María Matus Donde ella durante décadas Pero le estoy, me refiero cuando digo décadas A un chingo de décadas Más de 80 años o 90 años Que desde ese mismo lugar María Matus estuvo curando Pues no sé si ya se va a agradecer a millones de personas En 90 años Pues a lo mejor si fue un millón de personas O más o menos Bueno, el punto Es que ella ayudó a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas Y ella tenía dos maneras de trabajar Y es lo que quiero hablar contigo ahorita Para tratar de despejar un poquito algunas de las dudas del té Que si sirve para esto Que para qué no sirve Que no encuentro las hierbas Que esas hierbas no las conozco, etc Yo aquí tengo mi bolsita Con todas las hierbas Yo creo que son como 150 pesos de hierbas Todo esto Y te dura un montón Para preparar un montón De 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 lotes de té Y te quiero hablar de eso Aparte Hoy Facebook me recordó Yo no había tenido Ando Ando en otras cosas En la investigación Leyendo Informándome Que se me olvidó por completo Que hoy Hace un año Se estrenó en YouTube La entrevista a Doña Petra Esta que es la segunda entrevista Porque la primera se le hice en el 2008 Y la segunda Que fue El año pasado Un día como hoy Pero de hace un año Fue Que se estrenó en YouTube A nivel mundial La entrevista a Doña Petra Que para un montón De personas Yo sé que les cambió la vida Y más ahora Que Las redes sociales Son más fuertes Que antes Que hay más personas De mayor edad Teniendo redes sociales Porque antes En el 2008 2009 Pues solamente los jóvenes Éramos los que teníamos Facebook O el MSN En la gente adulta Pues no No eran tan afines A la tecnología No como ahora Que te encuentras A tu abuelita Ahí compartiendo memes Junto contigo Pues antes no Y eso es lo que ha hecho Que haya tenido Un mayor impacto La entrevista Del año pasado A Doña Petra Porque imagínense Si ahora Tuvo impacto La entrevista A Doña Petra En el 2008 Que Presenté yo En televisión Y por YouTube La entrevista A María Matus Y a Doña Petra Dos mujeres Curanderas Yaquis Que se encuentran Separadas Yo creo que Una de la otra Por 25 kilómetros A lo mucho Cuando salió Estas entrevistas Que yo las Que yo las lancé En 2008 Pues fue una locura Ya existía YouTube Yo las subí a YouTube Y personas De todo el mundo Si ahorita Ustedes están Entusiasmados Están emocionados Están alborotados Están vueltos locos Con Doña Petra Con su conocimiento Ancestral Con el hecho Que sea una mujer De conocimiento Pues imagínense Lo que fue En el 2008 Cuando estaba María Matus Viva todavía Y Doña Petra Y que hubo gente Que vino De todo el mundo No nomás ahorita Que ya avanzó La tecnología Y que ya son Otros tiempos En aquel entonces También vino gente De Europa De muchos lados De muchos Muchos lados A visitar A María Matus Y a Doña Petra Con María Matus En el 2008 Tuvo una relación Muy cercana Aún ignoro Cuál fue la razón Del por qué La gran María Matus Me permitió A mí Entrevistarla Y aparte Tener esta amistad Y este privilegio De yo poder ir Cuando yo quisiera Sin avisar Poder entrevistarla Poder platicar Con ella Pues Todo esto Causó mucho revuelo Y yo En una de tantas Visitas Que tuve Con María Matus Pues fui testigo De cosas Sorprendentes En esta época Moderna Y a raíz Del auge Que ha tenido El doctor Jacobo Grimberg Y Pachita Pues Muchos Se han ido Con la finta O Con el prejuicio De que Únicamente Como Pachita Era que Hacía sus operaciones Pues era lo mejor O era lo más creíble O lo más sorprendente Pues por el hecho De que la señora Agarraba un cuchillo Un cuchillo Sin nada de filo Y con eso Abría Abría tu cuerpo Y te sacaba un órgano Y hacía que en la mano Es que esas cosas Que El hecho de que Gente Incluyendo el doctor Jacobo Grimberg Asegurada de haber visto Con sus propios ojos Operaciones A corazón abierto Donde le sacaban Un El órgano malo Le ponían uno nuevo Y un órgano Que Pachita Materializaba En sus manos Y de repente La herida se cerraba Pues es algo Sorprendente Y uno Después de saber esto Pues quisiera Ir con una curandera Igual Si tú Estás enfermo Del hígado Del riñón Del corazón De los pulmones Pues yo creo Que si ves Que hay una curandera Que te va a abrir Con un cuchillo Y va a materializar Un pulmón Te va a sacar El pulmón malo Y ponerte uno nuevo Pues eso ya te da Plena seguridad Puede que ya Hubo un cambio Va a haber un cambio Porque hubo un cambio Del órgano Es como si te hubieran llevado Al hospital más caro Del mundo Con los mejores doctores Y tener A tu disposición Un donador Que te dé el órgano Que tú necesitas Y sobres Pues eso Algo similar A si apachita Pero hay muchas personas Que si no es este método Como el que si apachita No pues ya lo demás Pues no vale tanto O por no ser tan sorprendente No va a tener El mismo impacto En la salud Y curarte Por completo A mi me tocó ver Dos mujeres Que trataban A las personas Y las curaban De dos maneras Distintas María Matus Y Doña Petra Completamente Distintas Una de la otra María Matus Ella si curaba A diferencia De Doña Petra Enfermedades Provocadas Por brujería Ya es bien sabido Por todos Que Doña Petra Si tú llegas Con un mal Por brujería Te dice No Yo no me meto Con eso Ve con otra persona A que te Haga una limpia Que te haga un despojo A que te quite El trabajo De brujería Y una vez Que ya te hayan Quitado la brujería Que traes encima Pues ya regresa Conmigo Y ya te atiendo María Matus Si se aventaba El tiro Si tú llegabas Con una enfermedad Por brujería Ella te lo quitaba Ella tenía Una peculiaridad En su forma De trabajar El proceso Con ella Era siempre El mismo Tú llegabas Te sentabas Entrabas A su consultorio María Matus No hablaba Español Siempre Tenía A un intérprete Que era Alguna de sus Nietas O sobrinas Las veces Que yo fui Siempre vi Que estaban Con ella Dos personas Su nieta Luli Que actualmente Atiende En el consultorio De María Matus No vive ahí Ella vive Exactamente Enfrentito Cruzando la calle Pero Se cruza la calle Avanzó unos metros Y atiende En el mismo consultorio Donde en vida Su abuela María Matus Atendía Y su otra nieta Que le decían Pili Más joven Y ella sigue En Obregón Ellas eran Las intérpretes No tienen El don Que tenía María Matus Eso es importante Lo que si tienen Es que Al haber sido Las personas Que asistían A María Matus En todo Incluso En la preparación De los tés Y pomadas Le aprendieron O como coloquialmente Decimos Aquí en México Le mamaron Todo el conocimiento De la herbolaria María Matus María Matus Cuando tú llegabas Entrabas Al consultorio Te recibiría María Matus Y ya te sentabas Y empezabas A platicar El problema Que tenías Luli Que era La que Mayormente Estaba En el escritorio Estaba En una hoja En un cuadro No estaba Anotando Como si fuera Un médico Todos tus datos Generales Y la enfermedad Que tú tenías María Matus En esos momentos Agarraba una lupa Y te Y te ponía Y te leía la mano Agarraba la mano Y con la lupa Te estaba viendo Lo que hacía Con eso Era Pues ver El índole De tu enfermedad Para empezar Veía la enfermedad Que tú tenías Incluso Aquella Que tú Ignoraba Que tenías Además Veía No la suerte Sino La existencia De algún trabajo Por brujería Que tú tuvieras Ahí iba a votar Cuando Estaba haciendo La lectura De la mano Era la manera Como Como ella trabajaba Y ya Después de verte La mano De ahí Ya venía La manera En la que iba A tratar Tu enfermedad Si tu enfermedad Era de origen Natural No provocada Por ninguna Brujería Ella iba a tratar Tu enfermedad Con plantas Medicinales Del desierto De Sonora Como esas Que tengo aquí En su mayoría Estas plantas Como les estoy diciendo Son del desierto De Sonora Y son Ramas Horteza De árboles Son Haz de cuenta Que agarras El tronco De alguna De alguna rama Y pum Lo Lo partas En pedacitos Esta es Palo de Brasil Aquí tengo Choya Que también son Ramitas O cortezas O troncos Pero todo Son Del desierto De Sonora Donde vivía María Matus Donde está Doña Petra Donde está Geográficamente Ubicada La tribu Yaki Entonces Cuando tu enfermedad Era de causa natural Y ella ya veía Si estabas enferma De los riñones De la diabetes Del cáncer De los ojos Etcétera Etcétera Y en base A tu enfermedad Ella te daba Las ramitas Que necesitabas Y también Ella tenía En su escritorio Tenía unos frascos Unas botellas De un litro Y de dos litros De té Creo Que en aquel momento Ella te cobraba 300 400 pesos Por consulta Pero Fíjate bien Te consultaba Te leía la mano Te hacía una limpia Con piedra de alumbre Y además Salías de ahí Con las medicinas Cuando vamos Aquí en la ciudad Con un doctor Pues va Ahí te revisa Y te consulta Le tienes que pagar Sus 800 1200 pesos Por la consulta Y aparte Ahí te tienes Que aventar el tiro De ir a una farmacia Con la receta Que te dio El doctor Y gastarte Unos dos mil Tres mil Cuatro mil O hasta más En medicamento En el de 2008 No recuerdo Si eran 300 O 400 pesos Lo que cobraba María Matus Pero Aparte de la consulta Aparte de la limpia Aparte de leerte La mano Y hacerte el diagnóstico Salías de ahí Con las medicinas Que tú necesitabas Y eran medicinas Realizadas por ella Y Hechas 100% Con plantas medicinales Del desierto De Sonora Era Tal El grado De conocimientos Que tenía María Matus De la herbolaria De las plantas Medicinales Del desierto De Sonora Que en la ciudad De Obregón Existe una universidad Que es el Itzon Instituto Tecnológico Del estado De Sonora Es bastante importante El campus Que hay en Obregón Muy completo Con personal Altamente Calificado Cuando yo empecé A hacer el documental De María Matus Yo fui Y pues quise hacerlo De una manera completa No nomás Allí Para Por Morbo Me informé E entrevisté A personas Que me pudieran Aportar Bases Para sustentar El trabajo De María Matus Pero Desde un mundo Científico No desde el espiritual No me fui a entrevistar Hippies Ni gente De la buena vibra Cósmica Porque eso Pues nomás Le iban a adorar La píldora A María Matus Entrevisté A un doctor Que era el presidente Del colegio De orto De De ortopedia De Sonora Entrevisté A el director De la facultad De psicología De Lidson Entrevisté Al obispo De Ciudad Obregón Para que cada uno Uno me diera Su opinión Desde el punto de vista De la medicina Moderna Otro que me diera El punto de vista De la psicología Y otra persona Que me diera El punto de vista Desde la iglesia Las tres personas No tuvieron Otras palabras Más que rendirse En halagos A María Matus A mí me Me impactó Que inclusive El obispo Porque aquí Hay mucha gente Que llega Y tira basura En contra de María Matus Y Doña Petra Más que nada La gente Ratón es de iglesia Es decir Es que eso es Del diablo ¿Cómo es posible? Dios Los va a castigar Y yo tengo Una entrevista Que la pueden ver En YouTube Del obispo De Ciudad Obregón Diciendo que La iglesia O más bien Que desde sus ojos Que representa A él A la iglesia Avala por completo El trabajo De María Matus Y él dijo Que Dios Selecciona A gente De su pueblo Para en ellas Depositar dones Y Que Esos dones Sirvieran Para ayudar A la gente Y esa ayuda A través de los dones Incrementara La fe Entonces La iglesia En palabras Del obispo De Ciudad Obregón No tachó Ni de hereje Ni de satánico Para Pues para A pesar de mucha gente Ratona de iglesia Que llega aquí Y quiere tirar Basura En contra de las curanderas Doña Petra Y María Matus Pues este El obispo Todo lo contrario Todos los respetos Para María Matus Y el reconocimiento Y el psicólogo De la facultad De psicología El director De la facultad De psicología De Lidson Me mencionó Algo muy interesante Que Lidson Le había entregado Un reconocimiento Más o menos Como lo que es El El título Honoris causa Que dan Las universidades A personas Que no Ejercieron Una carrera Que no Fueron Y estudiaron En la universidad Alguna carrera Pero por sus logros Y aportaciones Que han hecho Les entregan El título Universitario Pues un reconocimiento De este estilo El Lidson De Obregón Le entregó A María Matus Matus Perdón Por Los aportes Enormes Que había hecho María Matus A la herbolaria Sonorense Porque Las universidades Están todavía En pañales Hablando En conocimiento De plantas medicinales Comparado Con lo que Los indígenas Los hombres Y las mujeres De conocimiento Ancestrales Saben Y tuvo El Tino La universidad El Lidson De Obregón Te reconocer En María Matus Las aportaciones Incluso me encontré Yo en Youtube Hace poco Un video Del 2012 Donde la Secretaría De Salud De Sonora Sinaloa Y Baja California Ya después De muerta María Matus Le hicieron Un homenaje La Secretaría De Salud Reconociendo Las aportaciones Que tuvo María Matus Por la herbolaria Y las plantas medicinales Es que aquí Se separan Dos cosas Mis amigos Una Como María Matus Podía Materializar Daños O brujería En forma De clavos O de pelusa Que ella sacaba De las personas Eso es algo Debatible Pero lo que sí Es algo Reconocido Por la ciencia Y por el gobierno Es el vasto Conocimiento Que tuvo María Matus De la herbolaria Entonces Les digo Todo esto Como contexto Para que tengan Fe Y confianza De la receta Que ella me dio Y es una receta Que ella preparaba Y le daba A todas las personas Que iban A consultarla Con enfermedades Como diabetes Leucemia Cáncer Y enfermedad De riñones Había Para otras enfermedades Otras recetas Pero En particular Esta fue la que A mí me compartió No está todo perdido Si tú tienes La posibilidad De viajar a Sonora Pasa por la casa De María Matus Ahí se encuentra Luli O en Obregón Se encuentra Su otra nieta Pili Ambas personas Estuvieron años Con ella María Matus Le decía En Jackie Oye Mi hijita Por favor Prepárame más té Y ellas ya sabían Qué hierbas Tenían que agarrar O prepáreme Más pomada Y ellas sabían Qué hierbas Llevaba esa pomada Entonces Todo ese conocimiento Se los dejó María Matus A lo mejor No te van a poder Curar Materializando daños Como lo hacía María Matus Pero si te van Te van a poder Recetar Y darte La medicina Que ellas Extraen De las plantas Medicinales Del desierto De Sonora Entonces Eso es lo que Yo te quería Compartir A mí me tocaron Ver cosas Sorprendentes Yo recuerdo Una vez que fui A visitar María Matus Le caí de sorpresa Pues siempre Le caí de sorpresa Porque pues no No hay manera De comunicarse Con celular Con ellas Para hacer cita Entonces pues yo llegaba Y una vez entré Yo entraba Por la puerta De atrás Y una vez entré Y por la puerta Donde entraba Toda la gente Entró una familia Que venía de Mazatlán Y Una de las integrantes De esta familia Se me quedó viendo Como tratándome De reconocer Yo ya había Tenía unos cuatro meses Que había sacado Por Telemax La entrevista De María Matus Entonces se me quedó viendo Y nunca se me va a olvidar Salió corriendo Y me abrazó Y me dijo Sabes que Tengo que agradecerte Porque gracias a ti Conocimos a María Matus Me dijo que Que su hermana Ya estaba desahuciada Por los médicos Por Por un cáncer Que le había Que le había salido En el pecho Y que ya estaba Haciendo metástasis Creo recordar Que esa fue La palabra Que utilizó Y ya no le daban Esperanza Y vinieron Con María Matus La estuvo tratando No recuerdo Si le había quitado Algún clavo O algún alfiler O algo Que Diera a entender Que su enfermedad Había sido provocada Por brujería Pero sí Que le había tratado María Matus Con las plantas medicinales Y Fueron A los tres meses Para la cita de seguimiento Cuando me vio a mí Y me dijo Regresó mi hermana Con el doctor Y para nuestra sorpresa El cáncer Desapareció Yo me quedé así Para mí Fue muy Impactante Yo tenía 26 años En aquel entonces Fue un shock Para mí Eso Me quedé así Todavía me acuerdo Y Y me sorprendo Porque No En aquel entonces En YouTube No había la cantidad De videos Ni de información Como ahorita hay Ahorita Si tú quieres ver Videos de chamanes Te encuentras Historias de chamanes De todo el mundo Te encuentras Todos los audiolibros De chamanes De Jacobo Greenberg Hay un montón De información En aquel entonces En el 2008 No había esa información Entonces yo no tenía Nociones de estas cosas A mí me sorprendió Mucho eso Y yo lo creí real O sea yo no necesité Que en ese momento Me dijeran Mira aquí está La prueba El análisis Clínico Médico Que para que veas Lo que te estoy diciendo Es verdad No Con el hecho De que esta persona Al momento de verme Y reconocerme Saliera corriendo Y me abrazara Así Dije no No necesito yo Más pruebas Que esto Fue para mí Muy impresionante Porque yo después Recuerdo Que llevé A una señora A una señora Que tenía una enfermedad Unos quistes En el vientre Y ella sí Su enfermedad Fue provocada Por brujería Entonces pues Pasó lo mismo María Matos Le leyó la mano Le vio Y le dijo Sí tu enfermedad Es por brujería Te dieron algo En la comida Cuando le dijo Eso a la señora Y le dijo Te le dieron algo En la comida Ya hace tres meses Fue como si La señora Se le hubieran conectado Toda la información Que tenía Dispersa En su cerebro Y recordó El momento preciso Y la persona Que le Que le dio de comer Algo extraño Y que a partir de ahí Se empezó a sentir mal Bueno pues Después de que María Matos Les dijo Le dijo esto A la señora La acostó En la camita Y empezó El ritual Que vieron En el video Del clavo Que yo subí Empezó Así a sobar Hasta que Ubicó una zona En el vientre Con las manos Limpias Aquí está Dijo Y tracas Hizo así Y sacó Una pelusa De este tamaño Yo ya he compartido Aquí la foto En la sombra De la mano En el muro Lo pueden encontrar Una pelusa De este tamaño De lo que sacó De esta persona Yo estaba ahí Presente Cuando Cuando pasó eso Por respeto No tomé video Pero si tomé Si tomé foto De lo que sacó Igual A esta persona Le dio su frasco De té Y se fue Fueron cosas Sorprendentes Lo que yo vi Con María Matos Con Doña Petra No ha sido así Porque yo no voy A visitarla Los días Que ella tiene consultas O que consulta Su hija Juana Entonces yo No tengo No he tenido La oportunidad De ahí físicamente Estar afuera Del consultorio Para platicar O de estar Adentro del consultorio Para ver Cuando su hija Juana Está atendiendo A las otras personas Por eso yo Únicamente tengo Como referencia Las historias O los testimonios Que ustedes Me mandan Por Ya sea por Comentarios O por inbox Pero con María Matos Sí A mí me tocó Estar ahí En el consultorio Muchas veces Pude tomar foto En tres ocasiones De cuando sacaba Clavos Y esta basurita Y el video De cuando el señor Le sacó el clavo Y algunas entrevistas Afuera del consultorio Y también pues Me tocó ver Cuando ahí Atrás del consultorio Pues ahí estaban Las nietas En chinga Preparando Preparando los tés Bueno Para ya no hacer Tanto rollo Este es el contexto Que quería darte De donde sale este té Y yo he visto Muchas personas Que Están batallando Para encontrar Las Los ingredientes Estos que te acabo De enseñar Aquí Y me imagino Que si están batallando Y ya no nomás Decirlas Las personas De otro país Sino incluso Las partes Del sur Del país Porque estas plantas Son del desierto De Sonora ¿Qué puedes hacer? Puedes Agarrar El nombre De esta planta Y ponerla en Google Te va a salir El nombre Científico De la planta Tú vas a agarrar El nombre Científico De la planta Y vas a poner El nombre Científico De la planta Y el país Donde vives O la región Donde vives Para encontrar Cómo se llama Esa planta En donde vives Pensando Que tú vives En lugares De zonas Áridas Si vives En lugares Boscosos Pues ni hablar No va a haber Forma Y esa es Una de Para que tú Puedas encontrar La planta O las Digo Los ingredientes En el lugar Donde vives Desafortunadamente Pues si va a haber Personas Que de plano No van a poder Tener acceso A estas plantas Está internet Las puedes encontrar En mercadolibre Punto Com Punto MX Ahí hay Muchas tiendas Naturistas Muchas yerberías Que en línea Están vendiendo Los productos Y Puedes ver La manera De comprarlos En línea Y tú Hacerte Tu té El té No tiene Ciencia Aquí yo subí El videíto De cómo hacerlo En la receta Original Yo le Añadí Y ahí sale En el video Que es opcional Dos ingredientes Déjenme Los encuentro Uno Es este Toji O toji Perdón No sé La pronunciación Esto Lo que es Aquí en el En el norte Hay unos árboles Que se llaman Mezquites Bueno En el tronco Del mezquite Salen unas ramas Pequeñas Algunas personas La conocen Como injertos Estas son Los Las ramitas Que salen Del tronco Se le llama Toji O toji Esto es Esto es muy bueno Para el azúcar Para controlar El azúcar Y el otro ingrediente Extra Ah No lo tengo aquí Es el de cola De caballo Eh Déjenme Voy por ellos Mientras les dejo Aquí el videíto En lo que yo voy por ellos No se me despegue Empezamos a incorporar Los ingredientes Tapamos Y subimos la temperatura A fuego máximo En mi caso Yo voy a agregar Estos dos ingredientes Extra Ojo También es un puñito Pero es totalmente Opcional Y adicional A la receta original Revolvimos muy bien Y tapamos Vamos a esperar De unos 15 a 20 minutos Y de vez en cuando Vamos a abrir Destapar E incorporar Este es el otro ingrediente Y como vamos a saber Cuando ya está listo Y este es un tip Que me dio la nieta De María Márquez Este otro ingrediente Tanto el cojío El cojío Como este Que es el cola de caballo Pasamos por un colador Baciándose una jarra Y listo Este es el té Así es como se ve De este color De esta textura Y ojo Es muy amarro A mi me lo vi Un hombre de conocimiento Ya que es amargo De 108 años Margo está en contra También experto Del azúcar En las plantas medicinales Te vas a tomar Tres tazas al día Durante un mes Y descansas otro mes Después de que hayas Descansado un mes Vuelves a iniciar Un proceso Otra vez tomándotela Un mes Durante tres veces al día Vuelves a descansar Y así sucesivamente Durante tres meses Y si tienen la oportunidad De visitar Sonora Y pasar por Vica Date una vuelta Por la casa de María Matos Y ahí todavía Se encuentran sus nietas Y si no Y si nada más Tienen los que van Además No pasa nada Son opcionales De todos Es un puñito Y se toma Tres tazas al día Es Muy Muy amargo Es muy amargo Y eso es lo que Estamos buscando Que sea amargo Porque Perdón Para la gente Que aquí sean doctores De universidad Si voy a decir Una barrabasada No me importa Yo estoy Hablando De lo que a mí Me dijeron Hombres de conocimiento Que Su conocimiento Viene de hace Miles de años Mucho más allá Mucho Más Entonces Contra Ya probaste Ya probaste Todos los antibióticos Todas las medicinas Y no te han dado Resultado Prueba algo más Yo lo que he aprendido Después de ver Todo esto Después de investigar Todo esto Es que La medicina moderna Es un camino Excelente Es un camino Que fue forjado A base De un chingo De estudios Un chingo De análisis De un montón De trabajo Y de horas De investigación Para darnos A nosotros Como resultado Medicamentos Para tratar Ciertas enfermedades Pero no es El único camino Que existe Yo no te estoy diciendo Que si estás tú Ahorita recurriendo A quimioterapias Enfermedades Antibióticos Dejes esos tratamientos No Yo lo único Que te digo Es Si ya probaste Esto O aquello Y no te funcionó Y ya la medicina Moderna Te dijo Ya no hay solución Para ti Busca una opción Más Y una excelente Opción Es Los curanderos Las personas Que alivian A Sus semejantes Utilizando Métodos Que tienen Milenios Y que De manera ¿Cómo decirlo? Pues rudimentaria El conocimiento Pasa de generación En generación De manera Oral Porque ellos No escriben Un libro Como Como nosotros Los blancos Los yoris Como le dicen Los yaquis Los occidentales Hacemos Todos lo pasamos A libros Porque es nuestra Manera de transmitir El conocimiento Los indígenas No Los indígenas Protegían El conocimiento Para que no saliera De ahí No dejándolo Plasmado Por escrito Y únicamente Decirlo Hablado Y son más De nueve mil años Que los indígenas Se han curado Así Entonces Yo lo único Que les digo Mis amigos Si ya probaste Con todas Las medicinas Modernas De laboratorios Y no te han funcionado Date la oportunidad De probar Con Las plantas Medicinales Y una excelente Opción Es Acércate A los indígenas Y no nada más A los indígenas De México Por todo el continente Americano Hay hombres Y mujeres De conocimientos Que poseen Toda esta información Que les Heredaron Sus antepasados No Para mí ¿Qué es lo ideal? Para mí Lo ideal Sería Que algún Doctor De los chingones Modernos Científicos De laboratorio De Harvard De Yale De la universidad Más prestigiosa Y que sean Remamón En sus conocimientos Y se siente Se crea Einstein Decidiera Y se permitiera A lo que ellos Ya saben Ya han adquirido Por décadas De estarse Cultivando Con Con leyendo Libros Yendo A A convenciones Por medio De avances Científicos Ellos Ellos Han ido Acumulando Su Información Si a toda Esta información Y conocimiento Le agregaran Lo que los indígenas Saben hacer Es lo que hace falta Para que una medicina Que han gastado Billones de dólares No Logra Curar el cáncer No logra Curar la diabetes Pues ojalá Que esas gentes Tuvieran la humildad Como la tuvo Jacobo Greenberg Como la tuvo Alejandro Jodorowsky Como la tuvo Berg Hellinger El creador De las constelaciones Familiares Como la han tenido Un montón De científicos Para acercarse Y aprenderles Con humildad A los indígenas Pues ahí si La medicina Moderna Avanzaría Y lograría Llenar Los espacios Que ya la Investigación Científica No más No puede ¿A qué me refiero? Perdón se me Desconectó el micrófono Hay cosas Que Sabemos que hay décadas Y décadas Que tienen las personas Los científicos Tratando de encontrar Una cura Y no lo logran No lo logran Si le agregaran El elemento Que los indígenas Pueden aportar A sus fórmulas Estoy seguro Que lo lograrían Pero Hay que dejar A un lado La arrogancia Yo subí uno De los videos De María Matos A TikTok Y una morra Escribió O sea que Mis 11 años Que estudié Neumología Están tirados A la basura Jajajajaja Estaba esta persona Denostando Los conocimientos De una indígena De una mujer indígena Como María Matos Y ella se sentía Superior Por haberse aventado 11 años de carrera O sea ¿Quién se ha aventado 11 años de carrera? Eso es algo De alabar O sea que chingón Que chingón Que tú Tuviste La fuerza El valor El coraje La perseverancia De hacer una carrera Y prepararte Durante 11 años Para tratar De salvar vidas Pero hoy me di cuenta De dos cosas Uno La arrogancia Y dos Que 11 años De universidad No te hacen Una mejor persona Ni te hacen Un mejor ser humano Como para respetar Y darle lugar A una mujer De conocimiento Como lo fue María Matos Y eso es lo que falta Que estas personas Se bajen de su trono Se bajen de su pedestal Y tengan la humildad De ir y preguntarles Como Jacobo Greenberg Fue Y preguntó Un montón De chamanes En México Incluyendo Pachita Como Alejandro Kodorowsky Tuvo la humildad De ir con Pachita Aprenderle Y de ahí Sacar la psicomagia Como el alemán Berghelinger Tuvo La humildad A pesar de ser europeo De ir Y buscar A Don Juan Matos Y de sentarse Con él Durante cuatro días Para enriquecer Su trabajo De las constelaciones Familiares Es lo que hace falta Yo lo único Que te digo Mis amigos Es Para todo Hay más de un camino Para llegar ahí Para todo Pero tenemos Muchos años En el cual Le hemos dado Preferencia Y el lugar El lugar Más preponderante A la medicina Moderna A los avances Científicos A los logros O información Que puedas Encontrar Únicamente En un laboratorio Donde hay un montón De personas Vestidas de blanco Con sus gafas Con sus guantes Con microscopios Analizando Rigurosamente Muestras Y sacando pruebas Y no Nos detenemos A pensar Que en una Pequeña casita Así como Esa que están Viendo ahí Había una mujer Que llegó A tener 105 años De edad Y un Profundo Un profundo Conocimiento De las plantas Medicinales Del desierto Del Sonora Entonces Son cosas Que 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 me gustaría Que reflexionáramos Al respecto Ya no está María Matos Entre nosotros Siguen sus nietas Pero quienes Si sigue estando Entre nosotros Es Doña Petra Y no solamente Doña Petra Muchísimas Personas más Que existen En los pueblos Indígenas Están plagados Todavía de hombres Y mujeres De conocimiento Doña Petra Y María Matos Ellas se atrevieron A dar la cara Y a dejarse grabar Y a raíz de eso Permitir que Todo el mundo Las conociera Y que conociera Por primera vez Lo que son Los curanderos Chamanes La palabra Chaman no le gusta Ni a María Matos Ni a Doña Petra Esa palabra Aquí con nosotros Se puso de moda Por Jacobo Greenberg Por el doctor Jacobo Greenberg Pero Cada vez que yo Le menciono La palabra Chamana A Doña Petra No le gusta Paraná A mí Dime curandera Entonces tampoco Vayan buscando Chamanes No llegan A un pueblo Indígena Vengo Hay algún chamán Por aquí No Curanderos Busca O llega buscando Por abuelos Así se le conoce Entre los indígenas Ellos se refieren A los A la gente mayor De conocimiento Como los abuelos Ve a algún pueblo Indígena Y busca algún abuelo Busca algún abuelo Te lo digo Para aquellos Que se encuentran Muy lejos Y no tienen La posibilidad De ver Y conocer A Doña Petra Doña Petra No es la única Persona que sabe Hacer esto No estoy diciendo Que estoy Quitándole crédito A lo que hace Doña Petra Doña Petra Es excepcional Pero por todos lados Todavía tenemos Afortunadamente Entre nosotros A indígenas Que manejan Este tipo De conocimientos Y si tú No puedes venir A Sonora Búscalo Busca donde vives Pero con respeto Y humildad No vayas Y quieras buscar A la super chamana Poderosa Que se puede Convertir en un águila Y volar por las noches No Doña Petra Lo hace Es cierto Pero porque Esa es un muy Particular Forma de trabajar María Matus En su época En su tiempo Para muchos Era considerada La curandera Más poderosa De México Incluso por encima De Pachita Debatible Si Pero había gente Que lo decía Y María Matus No hacía Nada de lo que Pueda hacer Doña Petra O sea María Matus No te iba Y te visitaba O María Matus No decía Que había ido Al sol O que había ido A la luna O por lo menos A mí nunca Me lo dijo Y tampoco Se le externó A nadie De la gente Que la fue a ver Entonces Hay diferentes Formas de tratar Hay diferentes Formas de curar Pero si tú vas Forzosamente Quiriéndote Encontrar Con un curandero O con una curandera Que te vaya a sacar Un cuchillo de campo Como el de Pachita Y hacerte ahí En vivo Un trasplante De los ojos Pues no No lo vas a encontrar Es muy difícil Más sin embargo Lo que quiero Que entiendas Que esa no es La única manera De que te cures Por ejemplo Doña Petra Puede ser Que ni te toque Y así a los lados Te haga así De lejos Te eche la bendición En cruz Y ya con eso Y la gente dice Pero como Si ni me tocó Yo estaba esperando Que sacara el cuchillo Y me sacara los ojos Y me pusiera Los ojos nuevos No Eso no va a pasar Y te lo digo Para que no cometas El error De ir Y querer buscar En pueblos indígenas A gente así Y aparte Si empiezas A buscar mucho esto Lo único Que vas a propiciar Es que haya gente Estafadora Que si monte Estos espectáculos Para saciar Una demanda Que hay La ley de oferta Y la demanda Pues Ve Hay gente Que ve Que hay un montón De personas Buscando a Pachitas O a Doña Petras Ah pues yo voy A hacer lo mismo Y voy a inventarme Ahí alguna manera De engañarlos Porque es lo que quieren Abran su mentalidad La manera De curar De Pachita No es la única Ustedes ya han visto Que Doña Petra No cura Como Pachita Entonces Es igual La manera De curar De Doña Petra No es la única Si tú Cerca de tu ciudad Sabes Que en un pueblito Vive un curandero Pero que nada más Te atiende Con plantitas Y dices Ay no Yo no quiero ir Porque nada más Con plantitas Y pues yo quiero Que me leviten Y que Y que salga fuego Y Pues no Tú lo que quieres Es espectáculo Que Te puedo recriminar Por eso No Todos queremos Ver espectáculo Porque si vemos Espectáculo Vamos a creer O sea Imagínate Si ves que Una mujer Como una mujer Como Pachita Aparecía un corazón En su mano Pues después De ver eso Todas las dudas Que tienen En ti Se disipan Instantáneamente Pero pues Si vas con otro curandero Y que te dice Ay tómate Estas Hierbitas Mijito Y te vas a curar Otro té Ya llevo Como Mil millones De tés En los cinco años Y no me he curado Yo quiero A que alguien Que venga Y que se haga Que se aparezca El diablo Y que salgan Luces Y me exorcicen Y hablen En diez idiomas Diferentes Mientras bajan Llamas Y todo se prende De fuego Y ya me digan Te curaste A lo mejor Si existe gente Así todavía Yo no la conozco Pero Si te Si quieres Encontrar Alguien así Pues te vas a quedar Esperando Y vas a perder La oportunidad De que gente Que si es buena En lo que hace Pero lo hace De una manera Tan sencilla Pues no te llene El ojo Y hoy Mis amigos Pues es Un año De que se cumplió La entrevista Con doña Petra Y esta entrevista Que nos ha enseñado A A cambiar La forma De pensar Y a Y a encontrar Que Lo que nosotros Pensábamos Pues no es así Lo que nosotros Creíamos Que era propio Nada más De películas O de seres Que tenían Un cierto don Y ver Que nosotros Mismos También lo podemos Hacer Pues fue un cambio Muy grande Y me refiero A los simulacros Que hemos hecho Aquí Para Estructurar El agua Para provocar Que en las burbujas Saliera Saliera En que en el agua Salieran burbujas Y lo hiciste tú Y lo hiciste tú Con tu energía Y con tus manos Entonces tú ya Te diste cuenta De que tú también Eres capaz De hacer ciertas cosas Y así en el nivel Básico Que tú tienes De ser una persona Mundana Con un montón De defectos Y de egoísmos Y de pensamientos Y sentimientos Ególatras En ti Fuiste capaz De hacer eso Imagínate Si te pules Un poquito más Si limpias Tu mente Un poquito más De que vas a ser capaz De lograr hacer Incluso yo pienso Y estoy casi seguro Que vas a ser capaz De curarte a ti Y convertirte en un curandero Por lo menos Para ti mismo Pero cuál es El primer paso Para hacer eso Creer Que es posible Y otro paso Necesario Es Tomar en cuenta La consideración De lo que A ti te enseñaron En la escuela Acerca de física Química Biología Y demás leyes De la naturaleza No es cierto Eso es un paso Fundamental Que debes de dar Para tú mismo Acceder A este tipo De energía Y de curación Si tú quieres Un día Lograr No sé Si estás enfermo Al corazón Cambiarte el corazón Por uno nuevo Lo puedes hacer Pero para hacer eso Es necesario Que todo lo que Consideras ahorita Dentro de las leyes De la física Y de la naturaleza Pienses que es Capaz De romperse O de anularse O de descartarse Tirar Por completo Las teorías Las leyes De la gravedad De Newton De que todo lo que sube Tiene que bajar Todo 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 eso Que nos enseñaron En la escuela Aprender a Decirlo Ok Ahorita voy a entrar En modo Curandero Y cuando estoy En modo curandero Todo aquello Que aprendí en la escuela A la fregada No existe No es cierto Bueno es cierto Pero a la vez No es cierto Existen diferentes Como realidades Y si tú quieres Entrar en la realidad Donde los curanderos Trabajan Tienes que Salirte un poquito De la realidad De la gente Occidental Y cuando me refiero A la gente occidental Me refiero A toda Europa Y por ende A toda América Latina Porque toda América Latina Nosotros recibimos La educación Y la forma de educación De Europa Cuando vino la conquista Ellos nos impusieron Su forma de educar La escuela Las materias Que matemáticas Que español Que geografía Cosas que no Enseñaban En las escuelas Indígenas Entonces cuando quieras Entrar en modo De curandero Tienes que ser capaz De todo aquello Que aprendiste En la escuela Por un ratito Muy pequeño Mira dejarlo a un lado Aquí te voy a dejar Conocimiento de geografía De matemáticas De naturaleza De biología De química De física Aquí quédate un ratito Ahorita vengo Al mundo de los curanderos Y en el mundo De los curanderos Donde todo es posible Donde La sangre No No es lo No No se compone Químicamente De como está compuesta Todas estas cosas Que pueden ser Un disparate Son reales En el mundo De los curanderos Y es necesario Que tú te puedas Despojar Un ratito De los prejuicios Que aprendimos Nosotros en la escuela ¿A qué me refiero A un prejuicio? Por ejemplo Si yo te digo Si esto Lo suelto Se va a quedar Flotando Obviamente Que lo que aprendimos En la escuela Y las leyes De la física A mí me dicen Estás loco Isaac Newton Que estaba sentado Abajo de un árbol Cuando vio caer Una manzana Dijo Todo lo que sube Tiene que bajar Entonces Desde ahí Sabemos nosotros Que si yo agarro Esta bolsita Y aquí la suelto Pues se cae Entonces Para yo lograr Que esta bolsita Si yo la suelta Si yo la suelto Se mantenga en el aire Yo tengo que ser capaz Por completo En un 100% Desestimar Todo lo que dijo Isaac Newton Y creer Que esto va a volar Si yo tengo Un 99.9% De seguridad Que esto va a flotar Y tan solo Un .1% De que no va a flotar Ese .1% Es suficiente Para que esto Caiga De hecho En los libros De Castaneda Cuando dice Que es la prueba Que tenían los tortecas Con los brujos Una de las Pruebas máximas Que tenían Los brujos De conocimiento Era saltar De un abismo Y era muy sencillo Si saltabas Del abismo Y no te caías Y azotabas Contra el suelo Es que pasabas La prueba Si saltabas Del abismo Y azotabas Y te morías Pues no pasaste La prueba Que es lo que Tenían que hacer Estas personas Saltar Y al momento De saltar Que en su mente No hubiera Ni el .0001% De duda De duda De que De no creer De que iban A poder flotar De pensar De que a pesar De saltar No iban A morir Entonces Tenían que estar Ellos convencidos 100% De que al momento De saltar Iban a flotar Esa era la prueba Lo mismo Tenemos que hacer Nosotros Si queremos Aprovechar A doña Petra Y sus habilidades Y te hablo A ti Que estás tú De lejos Que no tienes Ni siquiera La oportunidad De anotarte En la lista Hay oportunidad Hay oportunidad Para ti Pero tienes Que hacer esto Tienes que Por un ratito No te digo Que tienes que Vivir así siempre Pero por un ratito En ese ratito Que tú Estás haciendo Tu solicitud Mentalmente De curarte En ese ratito Por ese momento Por ese instante Tienes que Sacarte de tu cabeza Todas las Enseñanzas De la escuela Todas las Enseñanzas Que te dieron De física De química De biología De las leyes De la naturaleza Y crear Que todo lo imposible Es posible Por lo menos Mientras estés tú Haciendo tu solicitud De curación Eso es lo complejo Si tienes Noven Vamos a llamarla A mi no me gusta La palabra fe Porque la palabra fe Está completamente Distorsionada Por completo Pero Para decir Las palabras de fe Que yo sé Que a ustedes Les gusta mucho Si nada más Tienen 99.9 De fe No va a pasar Y eso es lo difícil O sea Es tan sencillo Como tener 100% De fe Y tan difícil A la vez Porque Es a través Parece dar el salto Al vacío Dentro De la De la filosofía zen Existe esto Del salto Al vacío Que es necesario Darlo El salto Al vacío Es una metáfora A esto que le estoy diciendo El salto El salto Al vacío Es Tú dar un paso Al vacío Donde no sabes Qué va a pasar Pero no importa Tú estás tranquilo Y con la confianza Y seguridad Es lo mismo aquí Es otra manera De decir No hay que tener Expectativas Porque si no tienes Expectativas Se disipan Los temores Vamos a hablar En palabras De gente Que está Con lo de Doña Petra Voy a poner El caso De alguien Que está enfermo Del hígado O de los riñones Yo tengo mucha fe De que Doña Petra Me va a curar Y yo estoy seguro Que Doña Petra Me va a curar Y esa seguridad Es la que a mí Me va A sacar adelante Y yo con un montón De seguridad Le voy a poner Hoy El vaso Doña Petra Y yo estoy seguro Que mañana Me voy a curar Muchos de ustedes dirán Claro Eso es lo que se tiene Que hacer Decretarlo Tú ya lo decretaste Lo vas a lograr Esa seguridad No Porque creaste Una expectativa Tú tienes la expectativa De que Tu seguridad Te va a ayudar O el decretar Te va a ayudar A que efectivamente Después de que pongas El vaso Te vas a curar Pero creaste Es una expectativa Al crear Una expectativa Una balanza Cósmica Que existe La inclinaste Tú Diciendo De que A fuerzas Claro Con la seguridad Tuya Y la confianza Que tienes en Doña Petra Te vas a curar Despiertas Al día siguiente Y te das cuenta Que estás Igualito Que no hubo Ningún avance Te identificas Con esto ¿Qué pasa? Hay personas Que Se desaniman Un poco Pero vuelven A cargarse De energía De pilas De entusiasmo Y lo vuelven A intentar Pero hay otras Personas Que después De esta derrota Dicen A la chingada Esto es fraude Esto es Esta charlatanería Esto no sirve Para nada Pero no te diste cuenta Que fue El que tú Hayas tenido Expectativas Y por qué Te hablo De las expectativas En qué daña O en qué afecta Las expectativas Cuando tú das Un salto De fe A la oscuridad Dentro De lo que habla La filosofía Zen El hecho Que te digas Que das un salto A la oscuridad Al vacío Es que tú No sabes A qué vas a saltar Tú no sabes Si ahí abajo Hay una Una Un colchón Si hay una Alberca de pelotas O si hay Unas estacas Como en las películas De De Indiana Jones No sabes Nada No sabes Qué tan profundo Está O si vas a caer En el agua No sabes Nada Saltas Sin saber Lo que te espera En cambio Si tú dices Ah yo voy a saltar Porque estoy seguro Que voy a caer En blandito Y no me va a pasar Nada Pues ahí te vas a matar Porque es necesario Saltar Sin ninguna Expectativa Dar el salto Al vacío Traduciendo esto A lo que nos compete Aquí Que son las curaciones Con Doña Petra Cuando pones Tu vaso de agua Es necesario Que no decretes Y que no tengas La seguridad De que va a funcionar Sabes lo que tienes Que hacer Es decir Que pase Lo que tenga Que pasar Pongo mi vaso Con agua Porque quiero curarme Pero que pase Lo que tenga Que pasar Así de difícil Es Porque en ese Que pase Lo que tenga Que pasar También incluye El que no te cure Si te mueras O el que tu mamá O tu papá O tu hijo O lo que sea Que sea La persona Que es la que está enferma Se muera Y no se sane Pero Que sigue con esto Que dejes todo En manos De una energía De una energía Que tiene Conciencia propia Que tiene Inteligencia Que es esta energía Que todo Labar Que es esa energía Que está Fluctuando En forma De ondas Y que Rodea Todo el universo Y de lo que está Hecho todo Todo el universo Esta energía Que está presente En todo el universo Y que científicamente Se conoce Pero todavía No se entiende Es una energía Inteligente Es una energía Que tiene Conciencia propia Y que va a ser Por ti Lo mejor Para ti Y muchas veces Lo mejor Para nosotros No es lo que Nosotros queremos En el momento A veces En el momento Que nos pasan Las cosas Nos quejamos Y pasado el tiempo Entendemos Híjuela Oye Lo que me pasó En el principio Me quejé Pero gracias a esto Conocí O aprendí O así 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 Y llegué A ser mejor persona O a conseguir Aquello que yo buscaba Y en su momento Aquello que me pasó No entendí Por qué me pasó Y yo me quejé Y rezongué Pero era necesario De esto Es a lo que me refiero Tú tienes que Dejar Todos Esto es El equivalente A decir Déjalo todo En manos de Dios De esta energía Que yo te estoy hablando Es lo mismo Que Dios Algunas personas A esta energía La conocen Como Dios A otras personas A esta energía La conocen Como Yahvé A otras personas A esta energía Lo conocen Como Alá Como Jehová Don Juan Matus A esta energía La conocía Como el águila Y lo que salía De esta energía La conocía Como las emanaciones Del águila Y el tú Obtener E interactuar Con esta energía Para lograr Lo que tú quieres Se le conoce Como el intento En palabras De Don Juan Matus Pero lo que te quiero decir Es Pon tu vaso Con agua Di Me quiero aliviar Pero no lo decretes No tengas La soberbia Del Perdón por la palabra De decir Con unos huevos Me voy a curar Porque estoy seguro Que me voy a curar Porque te va a mandar A fregar la energía Porque tú ahí Estás imponiendo Tu voluntad Y no estás dejando Que la energía Fluya Y haga Lo que tenga que hacer Más sin embargo Si tú pides Una sola vez Sin expectativas Aceptando la derrota Pero sin la ambición A ganar Y dejas que la energía Haga Lo que tenga que hacer La energía Que tiene conciencia propia Va a hacerlo mejor Siempre y cuando Tú no te metas Y cuando es que nos metemos Cuando nos ponemos A intencionar Cuando estamos Como mensos Decretando Porque El libro del secreto Así te lo dijo O porque toda la gente Optimista te dice El universo Conspira a tu favor Y tú te mereces todo Y bla 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 Y decrete Y bla 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 Cada vez que tú decretas Estás diciendo A la energía Vete por ese caminito No estás dejando Que la energía Trase el camino Por ti Tú estás diciendo La energía Para donde quieres Que apunte Y la energía Te manda a la fregada Te manda completamente A la fregada De la energía Y eso es Tener expectativas Mis amigos Y yo sé Que cuando estamos Enfermos Y tenemos miedo A morirnos Pues tenemos Expectativas De sanarnos Que cuando sabemos De personas Como Doña Petra Como María Matus Como Pachita Y que conocemos Alguien así Y estamos enfrente De estas personas Vamos con la expectativa De que estas personas Van a ser capaces De curarlos Pero vamos Con una expectativa Y al momento De tener una expectativa Ahí ya valió Todo Yo te lo podría explicar Si fuera En palabras De neurociencia En palabras De Jacobo Greenberg Al momento De que tú Tienes expectativas Generas emociones Estas emociones Provocan Impulsos eléctricos Que afectan A tu cerebro Que no lo dejan Estar En el estado Mental alfa Que es un estado De completa calma Y que es Un estado Necesario Para que tu Mente Permita Que tu cerebro Repare tu cuerpo Mandando Las señales Correspondientes Por medio De tu sistema Nervioso Y lleguen Hasta las células Y las células Se pongan Hacia su chamba Todo esto Lo podrías Tu lograr Si dejas De decretar Si dejas De intencionar A mi me Impresiona Como se ha Distorsionado El enorme Teléfono Descompuesto Que es la Nueva espiritualidad Hay algo Que se llama Recapitular Que ya después Les hablaré De esto Que es también De las enseñanzas De Don Juan Que es un método Para que tu Puedes recuperar La energía Que dejaste En algún momento O con alguna Persona En el pasado Si tu En alguna parte De tu vida Tuviste algún Problema Y te provocó Sufrimiento Ahí dejaste Energía Si no cerraste Esa herida Esa energía Se quedó Ahí agarrada Y pueden pasar Años 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 Y creces Y de repente Te sale una enfermedad No saben Los científicos Por qué Y tu no te diste Cuenta Que esa enfermedad Viene Porque las emociones Como nos ha enseñado El experimento Del arroz Pudren A las células De dicho Coloquialmente Y te enfermas Todo provocado Por una emoción Pero son una emoción Que a lo mejor Dejaste hace 20 años Atrás Y esa energía Tuya Que dejaste Allá atrás Entonces La recapitulación Es El traerte La energía Del pasado Por medio De la respiración Y es muy sencillo Después les voy a hablar De esto Ya cuando Avancemos más En esto Vamos a entrar A la recapitulación Lo que necesitamos Hacer con esto Para recapitular Es muy sencillo Es respirar Te dice Don Juan Matus Que ese es un método Que encontraron Los brujos De la antigüedad Los toltecas Donde por medio De la respiración Vas a traer De vuelta La energía Que tu dejaste En el pasado Moviendo tu cabeza De derecha A izquierda Con una Inhalación Y cuando Y cuando mandas Tu cabeza De aquí Hace acá Exhalas Y es todo Tienes que recordar Con gran detalle El momento Que viviste Y Jalo la energía Que dejé Regresa la energía Regreso la energía Que no me corresponde Pero sin decirlo Solamente haciendo Este movimiento Y me encontré Vídeos en Youtube De donde Gente joven Millennials Enseñan La recapitulación Pero Abre el video Diciéndote Es muy importante Que intencionemos En cada respiración Recupero toda Mi energía Regreso Lo que no me corresponde Ahí ya valió Madre Ahí ya estás Intencionando Y Y nos enseñan En la espiritualidad Nueva De los Nueva gente Espiritual Que tienes que Intencionar Todo Incluso Distorsionando Por completo Lo que es La recapitulación Donde Es Fundamental Hacerlo Desde el diálogo Interno Callado Y para Tener el diálogo Interno Callado Es fundamental No intencionar Ni decretar Para no generar Ninguna emoción Entonces Si tú Vendes La recapitulación Diciendo Que tienes que Intencionar En cada respiración No estás Recapitulando Solamente Estás haciendo Una técnica De respiración X Para generar Más visitas Y venderte Como un gurú Motivacional Pero no Eso no es La recapitulación No tienes Ni siquiera Que decir Tomo la energía Que no me corresponde Y regreso Tomo la energía Que me corresponde Y regreso La que no me corresponde Ni siquiera Lo tienes que hacer así Lo único Que tienes que hacer Es recordar El evento Y mientras lo recuerdas Inhalar Exhalar Es todo Y si lo haces Desde tu diálogo Interno Callado Créeme Al día siguiente Amanacerás Completamente Distinto Con una energía Que hace mucho No sentías Porque es la energía Que tú dejaste Tiempo atrás Te lo digo Porque a mí Me llamó mucho La intención De esta gente Que vendía La recapitulación Estos Estos morros Estaban ahí En un En un En un parque Bien bonitos En un jardín Así sentados En el zacatito Ellos Bien yoga Bien Bien zen Bien espirituales Pero diciéndote Que recapitules Y que intenciones En cada respiración Y le dices tú A ver tú Juan Pablo ¿De dónde sacas eso? Y que te sientes Tan chucho Para decirte esto Ya hicimos El experimento De callar El diálogo interno Y tú ya Constataste Por ti mismo Lo que se siente Hacer el simulacro Sin decretar Sin intencionar Porque nos aventamos Como diez simulacros Entre los de las listas La dinámica del OM La estructura del agua En todos esos simulacros Tú te la pasabas Intencionando 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 Y había un montón De gente que dijo No Y es que amanecí Como si me hubieran Dado una garrotiza No puedo ni respiro No puedo ni moverme Porque me duele Todo el cuerpo Pero Cuando hicieron El simulacro Para callar El diálogo interno Y que callaron El diálogo interno Sin intencionar Sin decretar ¿Qué pasó? La gente empezó A escribir No puede ser Oye Dormí como nunca Y amanecí Con una energía Que tenía años Que no tenía Me siento cargado De energía Me siento sano Me siento completo Me siento fuerte ¿Cuál fue la diferencia De esta ocasión Con las anteriores Que no decretaron Que no intencionaron Que no Generaron emociones Por eso les digo yo Ahorita existe Una falsa espiritualidad Donde Para verte interesante Para verte más espiritual Más new age Más guru Todo quieres hacerlo Intencionando A todo Ponle una intención Todo lo que hagas Ponle una intención Y así vamos Y me llamó Mucho la atención Ver a estos morros En youtube Hablando De la recapitulación Y Intencionando Y decretando En cada respiración Oh Dije Todo aquí Que bárbaro Que teléfono Que teléfono Descompuesto Tan grandote Hemos hecho Tan grandote Por eso Tú que me sigues El rollo Aquí Te digo No me hagas caso A mí Vívelo Haz la prueba Haz el ejercicio De caer Al diálogo interno Sin decretar Sin intencionar Y cuando veas Los resultados Pues ya genera Tu propia opinión No es lo que yo te diga Vívelo Yo nomás te sugiero Y yo Desde mi punto de vista Y en lo que he leído En todos ustedes En sus testimonios Pues me doy cuenta La enorme diferencia Que fue en ustedes Hacer los simulacros Anteriores Donde se la pasaban Decretando Intencionando Yo veía los comentarios Terminaban las transmisiones Y había más de mil comentarios Porque se la pasaban Pido por mí Pido por mi mamá Pido por mi papá Uno Dos Tres Por mí Por todos mis amigos Bla 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 Tenían un salivero En comentarios Dicen Cállense No escriban No decreten No intenciones Calla tu diálogo interno No te pongas a escribir En comentarios Porque estás Haciendo todo Menos que haya El diálogo interno Y se me ocurrió Proponerles a ustedes El objetivo Por el cual estás Participando En el simulacro Escríbelo En una hoja de papel Y mientras esté El simulacro andando Pon tu mano Encima de la hoja Y dale a tu mano La tarea De pasar la información Para que tú Mentalmente No estés decretando Lo que aquí Estamos buscando Es que a nivel Mente-cerebro No generes Ninguna emoción Y cuando tú decretas Hay una emoción Cuando tú Intenciones Hay una emoción Hay una emoción De ilusión Hay una emoción De esperanza Las emociones Positivas y bonitas Aquí también joden Sentir amor El amor también Jode Y afecta En esto No debes ni siquiera Sentir amor No tienes Ni que emocionar Con amor Nada Tiene que ser Un vacío Por eso En la gráfica De frecuencias Amor No es la emoción Que vibra más alto Arriba de amor Está paz ¿Qué es sentir paz? La ausencia De todo Déjame en paz Ya descansa En paz O sea Ya ni siquiera Quiero que me quieras Ya ni siquiera Quiero que dejes De molestarme Quiero que me dejes En paz Entonces ni siquiera Soy amor Doy amor Todo es amor Eso tampoco Lo que hace La señora Esta que hablaba Con los alien Eso me hizo Saber que es mentira Porque te habla De un mensaje De amor Yo dudo mucho Que los extraterrestres Vengan a dar Un mensaje De amor Porque estas son Personas iluminadas Que llegaron A niveles de conciencia Más altos Y ellos saben Que el amor Es una emoción Y que es Al ser una emoción Desestabiliza El diálogo interno Desestabiliza La calma De la cerebro Con impulsos eléctricos Entonces ni siquiera Amor Por eso existe La frase Nunca tomes Decisiones Ni estando enojado Ni estando Contento Toma decisiones Tranquilo Porque si estás Enojado Vas a tomar Decisiones Encabronado Y después Te vas a repetir Y cuando estás Lleno de amor Ilusionado Prometes cosas Que se salían De tus manos Por eso es esa frase Y la podemos Pasar aquí a esto Ni siquiera amor Y miren que se los digo Yo que soy un piscis Yo soy un piscis Muy piscis Mi signo es piscis Y si saben de signos Saben lo que son Los piscis Puro amor Naturaleza Blablabla Romanticismo Emociones Y no A mi me ha costado Estrellarme con la pared Y decir Vertebras Amor Es lo máximo A lo que podemos aspirar Mientras tengamos Carne Mientras estemos En este planeta Mientras estemos En el mundo Y tengamos Cuerpo Materia Pero para todas Esas personas Iluminados Que quieren Trascender Mientras tienen Cuerpo Tampoco tienen Que pensar En amor En un vacío Completo De emociones De emociones Negativas Y de emociones Positivas Y si no tienes Ni emociones Negativas Ni emociones Positivas Es igual a decir No hay expectativas No tienes Expectativas Negativas Que es Voy a ir Y no va a funcionar Tampoco tienes Expectativas Positivas Que es Voy a ir Y me voy a curar Sin expectativas Ve Por ir Y que sea Lo que la energía Quiera Y que sea Lo que Dios Quiera Ese es el mebollo Del asunto Ese es El mebollo Del asunto Aquí Magda Cruz Dice Así fue Como se logró Que mi agua Se modificara Sin intencionar Pero pues Imagínate Si todo el tiempo Todos los gurús Nuevos Que suben Sus podcasts Y sus videos Te están diciendo Intencionemos Decretemos Por favor Mi gente A todo lo que hagas Ponle una intención Bonita Ojo Es muy padre O sea Mil veces mejor Intener Intencionar En bonito Que ser una persona Amargada Y tóxica Correcto Pero si ya te enfermaste Y necesitas curarte Rompiendo Todas las leyes De la física De una manera Cuántica O de cuarta dimensión Pues para Poder curarte Con esto Necesitas también Sacar De tu mente Por un instante También las emociones Positivas Ni odiar Ni amar Ni tener miedo Ni tener ilusión Ni tener optimismo Ni negatividad Cosas que ustedes Llegan a sentir Cuando practican Y escuchan La resonancia Schumann En ese momento Que ustedes sienten Un vacío Que ni siquiera Su cuerpo Lo sienten Muchos de ustedes Aquí ya han llegado Ahí En ese momento Lo único que sienten Es paz O sea No sienten amor Ay como amo A mi pareja Como amo Mis hijos Como amo Mi perro Como amo Mi gato No No sientes nada Sientes una tranquilidad Y una paz enorme A eso es lo que Hay que aspirar Para Meterse Y buscar Curaciones Con curanderos Con chamanes Con espiritistas Etcétera 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 Mis amigos Y eso es lo complejo De esto Y eso no lo estamos Estrellando en pared Yo sé Que lo que te estoy diciendo Va en contra De lo que la mayoría De la gente Ahorita está hablando En internet De las intenciones De las emociones De la De decretar De que somos Lo que pensamos Que si es cierto Y es cierto Todo eso Somos lo que pensamos Pero ya cuando Te jodiste En tu salud Ya tienes que Despojarte De lo que pensas Y ni siquiera Con cosas positivas Porque te dicen Pues piensa en positivo Piensa que te vas a curar Y que todo va a salir bien Ay si Si me voy a curar Va a salir bien Voy a tener buenos pensamientos Y ñacas Tristemente Me han llegado aquí personas Y me han dicho Sabes que Que pasó Mi esposo Tenía un montón de fe Un montón de ilusiones Incluso Por él Es que fuimos con doña Petra Y se murió Cuando una chica Me escribió eso Sentí muy gacho Sentí feo Me dolió Me dolió Pero también me confirmó esto Que les estoy diciendo Tenemos muy mal concepto De lo que es la fe Sé que Jesús dijo Si tuviéramos Fe como Un granito de mostaza Pudiéramos decirle A esa montaña Que se levante y se mueva No dudo que lo dijo De lo que si dudo Es de los que Doscientos años después Escribieron la Biblia La interpretación Que le dieron Esa palabrita Porque ahí te dijo Si Porque a ellos En la Biblia Los que escribieron La Biblia Doscientos años Después de la muerte De Cristo Dicen Que tenemos que tener Fe por completo En Jesús En Dios Para lograr esto Lo que yo pienso Después de que He visto O encontrado O investigado Tanto Lo que yo pienso Es que lo que se refirió Jesús Con esa frase De que si tuviéramos Fe del Tamaño de un granito de mostaza Se estaba refiriendo A Fe En ti mismo En que tú Lo vas a poder lograr Si tuvieras Fe En tus poderes Del tamaño De un granito De mostaza La demás Fuerza Que tú necesitas Para poder mover La montaña La va a poner La energía Esta energía De la que yo te estoy hablando Esta energía A la cual Don Juan Matos Le llama La emanaciones Del águila Esta energía A la cual La iglesia Le llama Dios Y muchos más nombres Que le da cada religión Una pequeñísima parte Del tamaño De un granito de mostaza Tienes que poner tú Si la pones Y cumples con eso La energía Va a poner Lo demás Pero la fe No la tienes que depositar Ni en Dios Ni en Doña Petra Ni en la energía La tienes que depositar En ti En creer Va a suceder Pero También También En aceptar Que puede Que no suceda Y va a estar bien Si la energía Ve Que en ti Existe eso La aceptación Del fracaso Y que en ti Está bien La energía Va a trabajar A tu favor Digamos que es Cuando hay un empate Que hay tres jueces Un juez decide a favor Un juez decide en contra Y un tercer juez Va a dar el desempate El primer juez Es decir Pues a lo mejor No me curo El segundo juez Es el que dice No, no Pues si me voy a curar Y el no tener expectativas Le dejas todo en manos Al tercer juez El tercer juez Va a ser el que tenga El voto de desempate Y si cumples Tú estos requisitos Y dejas todo en manos De la energía La energía va A hacer Lo que sea mejor Para ti En la naturaleza Esto pasa Las plantas Cuando crecen Las plantas No se la pasan Intencionando Ni decretando Las plantas Dejan que su crecimiento Sea de manera natural Que sea la energía La que disponga La manera en como van a crecer Por eso vemos Las mejores creaciones De la naturaleza Más compleja Las mejores creaciones Que hay Estar en la naturaleza Con la mayor complejidad Porque Ni las plantitas Se pusieron Intencional a decretar Ay no Yo quiero tener Los pétalos así Ay no Yo quiero crecer En un lugar bonito Donde me pegue el sol No Que sea lo que tenga Que pasar ¿Y qué pasa? Siempre vas a ver Una planta hermosa Porque no se puso A exigir Ni a ponerse triste Ni a deprimirse Ni decir Porque a mí me tocó menos Y a la planta de un lado Le tocó más Yo también quiero Yo no quiero Que esa persona lo tenga Yo quiero que yo Y ninguna otra planta No, no, no Nada Los que decretamos E intencionamos Somos nosotros Por eso Las plantas El día que pase Una hecatombe Una Un 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 hecho Apocalíptico La raza humana Es la que va a desaparecer Y al poco tiempo Las plantas Van a acopar Todo el mundo Porque las plantas No decretan No intencionan Tienen emociones Claro que sí Pero no No se la pasan Poniendo Sus emociones Por encima De su destino Nosotros sí Y eso lo hacemos Cada que decretamos Y que intencionamos Mis amigos Ay que salivero tuve Que salivero tuve Ahorita llevo Una hora Veinticinco Sí Dice Viviana Suena Contradictorio No Pues claro Que suena contradictorio Por eso es tan difícil De hacerlo Por eso es tan difícil De lograr esto Por eso es un salto Al vacío Como dice La filosofía Zen Porque no sabes A qué vas a saltar Si vemos nosotros La imagen De la justicia Ya ves que la imagen De la justicia Es No sé si es un ángel O qué representación De una mujer Con los ojos Vendados Y una balanza ¿Qué quiere? Esa es otra Metáfora Para esto A esta persona Que está con los ojos Vendados No va a haber nada Entonces no va a imponer Sus sentimientos Para decantarse Por un lado O por el otro Por eso es completamente Justicia Porque no va a haber Ninguna predilección O ningún favoritismo Por eso es ciego Igual El no tener expectativas Es ir completamente A ciegas Es dar el salto Al vacío Y eso es lo complejo De esto Es súper fácil Hacerlo En un segundo Podías tú Curarte cualquier enfermedad Así de fácil Es sencillo Lo complejo Es hacer Fácil Lo que parece Tan difícil Y eso es el Lo que te enseña Y lo que puedes aprender Con las enseñanzas De Don Juan Las enseñanzas De Don Juan Es un manual Que a ti te enseña A cuidar tu energía Que a ti te enseña A cuidar tus pensamientos Y tus emociones Y dejarlas a un lado Callando el diálogo interno Y una vez que quedes El diálogo interno Puedes hacer las cosas Como Doña Petra Ir al sol Ir a la luna A lo que quieras Curar Como dice Doña Petra A mí no tiene ni chiste La leucemia El cáncer No tiene ni chiste Exacto No tiene ni chiste Para alguien que sabe Dominar El callar su diálogo interno Y el no tener expectativas Y para ti Viviana Leal Martínez Suena con el victorio No sé No me creas Vívelo Si tú eres una persona Que te la pasas Intencionando con merolico Y decretando por todos lados Haz el simulacro De callar el diálogo interno Y date la oportunidad De dejar de intencionar De dejar de decretar Solamente escucha el audio Y compara el resultado Cuando termines con el audio Eso sí Tienes que ser honesta Contigo misma Y tener la fortaleza De no intencionar Y no decretar Yo sé que para mucha gente Es súper difícil Sobre todo para Los Los que siguen La nueva espiritualidad O los optimistas Es súper complejo Pero a mí Aquí me han llegado Un montón de optimistas Que no se han curado Y me han llegado En testimonios Casos sorprendentes Que me han mandado Fotografías Y audios Que no puedo compartir Donde me narran Como En un momento Que se hartaron Se hartaron De la vida Se hartaron De decretar Y se hartaron De todo Lo optimista Y todos dijeron La chingada Voy a pedir esto Y que pase Lo que tenga que pasar Y puntos Al día siguiente Ahí están Los resultados Favorables Yo ya lo sospechaba Y ustedes me han ayudado A confirmarlo Lo único que resta Es que ustedes mismos Lo lleven a cabo Pero sí Amiga No es por darte carrilla Es contradictorio Lo sé Por eso Este no es un camino Para cualquiera Es contradictorio ¿Sabes por qué? Porque tu razón Te dice que Es contradictorio Porque el sentido común Te dice que lo que Te estoy diciendo Es una tontada No cuadra Y sabes que Para poder acceder A este mundo De lo invisible Y de la energía Tienes que dejar Por completo La razón a un lado Por completo El sentido común Lo tienes que desaparecer De tu vida Por lo menos Unos instantes Y lo contradictorio Ya deja de ser contradictorio Para ti ahorita Fue contradictorio Por todo lo que has sabido Y por tus experiencias Que te dicen Bueno si es Si uno más uno Es dos Y no hay vuelta atrás Uno más uno Es dos En el mundo De los curanderos En el mundo De los chamanes Uno más uno Puede ser cualquier número La razón Es la que nos tiene Jodidos a nosotros Esa es la herencia De la conquista Nos dejaron La razón Como herencia Nos dejaron El sentido común Como herencia Y mientras Más Más Utilices tu Razocinio Más Utilices tu Sentido común Más dependiente Vas a ser De la medicina Moderna Y la medicina Moderna Va a ser la única Que va a poder curarte Y es mejor Que hagamos Changuitos Para que los científicos Encuentren la cura Para el cáncer Y la cura Para la diabetes Porque mientras Más nos agarremos Del sentido común Y la razón Más nos vamos a alejar De personas Como Doña Petra Mientras más Pienses Que lo que te acabo De decir Es contradictorio Más te va a alejar De la curación De Doña Petra Porque tu mente No va a permitir Que esto pase Porque estás diciendo Oye Estás tonto Es como si yo Ahorita me prendo Un encendedor Aquí pues me voy A quemar el dedo Pues claro Estoy poniendo fuego En mi dedo Pues a fuerza Me voy a quemar Porque desde que soy niño A mí me enseñaron Que el fuego quema En cambio En la gente Que vivía En el México De antes Pues a ellos No les dijeron Que el fuego quemaba Y a ellos Jamás les dijeron Que volar Era algo imposible O que volar Era algo solamente Propio De las aves Nosotros Nosotros Que vivimos ahorita En el 2022 No volamos No volamos Porque nos dijeron Que no podemos volar Porque nos dijeron Que una persona Un europeo De nombre Zack Newton Y un día Vio que una manzana Caía Llegó a la conclusión De que todo lo que sube Tiene que bajar Y ahí sacó Una ley Y desde ahí Dejamos de volar Pero esa ley Que hizo Zack Newton En Europa Jamás la conocieron Los indígenas Entonces En los indígenas Del México antiguo No hubo nadie Que les dijera Que era imposible volar Entonces había Un grupo de personas Que ellos creían Que volar Era posible Y volaban Había otras personas Que decían Yo me puedo Convertir en un oso Yo me puedo Convertir en un pájaro Y se convertían Porque nadie Les dijo Que esto era imposible La razón Y el sentido común Es lo que nosotros Nos dice Que es posible Y que no es posible Y actualmente Nosotros creemos Que no es posible Que una mujer indígena Que no sabe leer Ni escribir Pueda hacer por ti Lo que Veinte doctores De los más prestigiosos Del mundo No han podido hacer Y claro Yo te diría Que cualquier persona Con sentido común Te lo diría Esas son de las barreras Que tienes que Romper Y es Muy difícil Muy difícil Porque Si la rompes En un 99.9% No va a pasar Tampoco te digo Que tienes que andar Por la vida Siempre viviéndolo así Alejándote Del sentido común De la razón No Es necesario Porque vivimos En un mundo Rodeado De las leyes De la física Pero Debes de permitirte Por lo menos Por un instante Por lo menos En el momento Que estás solicitando Esta ayuda Energética De Doña Petro De cualquier curandero En ese momento Imagínate Imagínate que te conviertes En otra persona Y en una persona Que nació En otro planeta Donde tiene otras Leyes de la física Otras leyes Completamente Distintas a las nuestras Tienes que tener Tienes que tener Esa capacidad De vivir así En el instante Que estás pidiendo Sanarte Y ya después Regresa a tu mundo Normal de las leyes De la física De la química Que en las que todos Vivimos Incluyéndome Yo no soy una persona De la nueva espiritualidad Yo amo la ciencia Yo amo La investigación Nos ha dado Un montón de cosas Nos ha quitado Sí pero nos ha dado Más Y yo pienso Y siento Que va a llegar Un momento Para poder evolucionar Como sociedad Que la ciencia Moderna Va a tener Que reconocer Pedir perdón Y aceptar La contribución Del conocimiento Indígena Para completarse Y el día Que pase eso Les aseguro Vamos a ir A Júpiter A Venus A otra galaxia Vamos a volar Vamos a hacer Lo que queramos El día Que Nos completemos En una totalidad Esta totalidad Que hablan Los toltecas Pero para hacer eso Necesitamos Los conocimientos Académicos Que ya tenemos De la ciencia Occidental Fusionarlos Con el conocimiento Indígena No te estoy diciendo Que le digas Que no a esto Ni lo desestimes Ni lo dejes a un lado Todo lo que has estudiado Y aprendido En toda tu vida No Sino que a esto Que ya sabes Agrégale El conocimiento Indígena Sabes Quien hizo eso El doctor Jacobo Grimberg Por eso ahorita Es el ídolo De multitudes Sabes Quien hizo eso Jodorowsky Por eso Creó la psicomagia Sabes Que otra persona Hizo eso Ber Hellinger Quien hizo Quien hizo Las constelaciones Familiares Sabes Quien más Hizo eso Tesla Y muchos más Solamente Hay que rascarle Pues bueno Mis amigos Eso es todo Lo que te quería Decir hoy Si tienes la oportunidad De hacer el té Hazlo Este té No es el único Si no puedes Venir a Sonora No te desanimes Gente de conocimiento Hombre de conocimiento Hay por todo México Y en América Latina Estas plantas No son las únicas Que a ti te pueden curar Estas plantas Son las que usaba María Matus Aquí en el desierto De Sonora Pero si estás En Oaxaca En Oaxaca Hay otras personas Que saben De plantas De Oaxaca Que tienen Los mismos resultados Si estás En Veracruz Si estás En Chiapas Si estás En Perú Busca Plantas medicinales Hay en todo el mundo No te desanimes No te pongas triste Si tú no puedes Acceder Específicamente A la receta De María Matus Abre tu mente Bájale a tu soberbia Y con humildad Acércate Al hombre Al hombre de conocimiento Acércate A la mujer De conocimiento Que son indígenas Que son Gente humilde Pero con un montón De conocimiento Escúchalos Y acepta Que las plantas Medicinales Es una Excelente opción Es otra Alternativa Que tiene Milenios Las plantas Medicinales Han salvado Más vidas Que la medicina Moderna Únicamente Por tiempo Que la medicina Moderna Tiene que Cuántos siglos Diez siglos Un milenio Esto Aquí en el México Antiguo Tiene más de Nueve mil años Contra un milenio De la medicina Moderna No te estoy diciendo Que la medicina Moderna No sirve Y la desestimes Y no la sigas No Pero si hay otra opción Otra alternativa Bájate Tres rayitas A tu soberbia Por haber estudiado Once años De homología En una universidad Y reconoce Que una mujer Que vivió 105 años De edad Como María Matus Sus conocimientos Son Tan válidos Como los tuyos Y más importantes Porque vienen De experiencia Y vienen De una tradición Milenaria Entonces Considérenlos Mis amigos Y les deseo Mucha Mucha suerte Próximamente Va a haber Otro experimento Otro simulacro Para la visión Astro ocular Me preguntan Que Si en que Funciona esto En que nos va A ayudar El 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 hacer Este ejercicio De visión Astro ocular Que relación Tienen Para ayudarnos En una curación Con Doña Peta Que te voy a decir Cual es la relación Uno El que tú Abras tu mente Y empiezas a ver A la madre O sea Yo pude ver Una imagen Y visualizarla Únicamente Escuchándola Entonces Al hacer esto Tú te estás Tú estás Abriéndote A que eres capaz De hacer cosas Que creías Que eran mentiras Estas cosas Extrasensoriales Esa es una Muy importante El Que tu mente Se abra En palabras De Don Juan Matus Mover tu punto De encaje Dos Cuando tú vas Con Doña Petra O con su hija Juanita Llegas Y se te quedan Viendo Y te dicen Traes malo El hígado Te estoy viendo Que está mal El hígado Ellas te van a entender Que te están viendo Y parado Pero están viendo A través de tu cuerpo Y logran ver El órgano Que está dañado Lo hacen Con Una especie De visión Extracular Como la que aquí Nosotros estamos Haciendo Entonces Para que tú Empieces a A despertar Estas habilidades De curandero En ti Es necesario Que también Adquieras Visión Extracular Entonces A lo mejor Andamos en un Caminito Para convertirnos En unos Pequeños Curanderos Y una de las Partes Fundamentales Para convertirte En un pequeño Curandero Es que domines La visión Extracular Doña Petra La tiene Juanita También Ellos te ven Y no necesitan Una radiografía O que tú Les cuentes Sus males Te pueden decir Andas malo Del riñón Y te lo estoy viendo Porque ellos Ven a través De la carne Jacobo Greenberg Dijo Que entre La La filosofía Indúa Esto se le conoce Como Vipachana Una técnica Que los hindúes Este Llegaron A A desarrollar En los cuales Ellos podían Ver En su interior Sus propios Órganos Y el funcionamiento Otra Manera de Visión Extracular O sea Me refiero Con visión Extracular A ver Cosas Sin utilizar Los ojos Entonces tú Estás aquí Viendo tus órganos Sin tus ojos Como doña Como una especie De lo que haces Doña Petra Entonces para eso Te va a servir Los simulacros De visión Extracular Para seguir Ejercitando Estas habilidades Tuyas Y para que Lo que creías Que no era posible O que solamente Era cuestión De unos cuantos Tú también Lo puedes hacer Para eso sirve Para mover Tu punto de encaje Para que te Para que todo Lo que creías Que era posible Y aquello Que era imposible Empieces de cero Es como una Formateadita Una formateada Tu cerebro De todos tus prejuicios Y por lo menos Ya vas a quitar Uno en la lista Donde tú pensas Que solamente La gente Que tenía dones O ciertas habilidades Era la única Que podía hacer esto Y que tú no Porque eres una persona Común y corriente Pues ya te diste Que tú Ya te diste cuenta Que tú Persona común y corriente Si fuiste capaz De hacer esto Mis amigos Pues Pues de mi parte Es todo Quiero cerrar Con un testimonio Que Vi en TikTok En el video Que subí De María Matus Esta persona Que escribió María Matus Le dio un té A mi madre Porque no podía Quedar embarazada Ningún doctor Le había podido ayudar Y aquí estoy 30 años después O sea Este Este muchacho Fue producto Fue el hijo Que esta persona Que no podía Quedar embarazada Por fin Cuando pudo Quedar embarazada Pues nació Este muchacho Este muchacho Anda aquí Entre nosotros Feliz de la vida Gracias A que su mamá Fue con María Matus Y gracias Al enorme Conocimiento Que tenía María Matus De las plantas Pudo hacerlo Hay algunas personas Que recurren A la medicina Moderna Que también Funciona Y pagan 200 300 mil pesos Para un tratamiento Para fertilidad Y no Tuven resultados A lo mejor Esta persona Gastó unos 500 pesos Entre dos Citas Con María Matus Y un té Y miren Entonces No hay que ser groseros Ni sentirnos prepotentes Por nuestro color de piel O porque estudiamos Tantos años En una escuela O tenemos un título Académico Y que Por esos conocimientos Ya Decir que estas Son Tontadas Pues por lo menos Esta persona Tuvo El tino De compartir Su experiencia Y dejar pensando A muchas personas Así es mis amigos Pues si Un camino muy largo Muchas cosas Tenemos que hacer Porque son Años Y años Y años De prejuicios Que tenemos Que Debemos de ser Capaces De tirarlos Debemos de ser Capaces De pensar Que lo imposible Es posible Y solo así Tu a la distancia Vas a poder Curarte Vas a poder Beneficiarte De cosas Como la de Doña Petra Piénsenlo Y les deseo Mucho éxito Y Ya antes Me acabo de acordar Para todos los que Están preguntando Como llega con María Matos Como llega con Doña Petra No se compliquen La vida Nada más pongan En Google En Google Maps Pongan Doña Petra María Matos Y ahí les va a salir La ubicación Yo ya subí La ubicación GPS Y está Facilísimo Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno Burograma ofrecido por